Yo... ¿Qué pasa, Grumeter? Soy el Capitán Nexer y... Ahora sí, que ya llevo mucho tiempo sin pegarle golpes al micro. Vamos a ver unos cambios que le han hecho a Zongli otra vez, o a Zongli, como queréis llamarlo. Sí, aparte de los cambios que ya vimos de Zongli, lo han vuelto a reajustar para volverlo un poquito más competente, ¿vale? Un poquito más... entrando a lo que es el meta del juego para un personaje de 5 estrellas. Así que vamos a ver este nuevo cambio que le han hecho, porque como digo ya le hicieron cambios, que si ahora cuando ponía el pilar... o sea, cuando hacía la E pulsada, ¿vale? O sea, su habilidad elemental pulsada ponía también un pilar, que si también bufó al orgeo, que si tal, 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 que eso lo tenéis en otro vídeo que hay en el canal, pues han visto que eso no era suficiente, así que han decidido poner otro cambio más. Así que vamos a ver esto y antes de empezar con el vídeo, recordad que tenemos un canal de Discord y un canal de Telegram, que no se hablará, bajo la descripción y en el comentario fijado. Así que dicho todo esto, ¡vamos con el vídeo! Como digo, nos han puesto hoy, nuestros amigos de mi hoyo, un nuevo post donde explican un poquito lo que va a pasar con Zongli, lo que van a hacer con Zongli en la 1.3, en la beta de la 1.3, mejor dicho, que hoy van a implementar este cambio para que la gente pueda empezar a probarlo en la beta de la 1.3, o sea, se los beta tester, todavía no lo tendremos en el juego. Estos cambios están preparados para que vengan en la 1.3. Aquí nos dicen que han recopilado todos los comentarios de los viajeros y hemos observado que la atención se centra en los siguientes problemas. Estos son los problemas que la gente vea con Zongli. Zongli es un personaje de support, de apoyo, ¿vale? Lo dicen los propios de mi hoyo y todo. ¿Vale? Dejándolo claro, que esto lo dice mi hoyo y ya está. Comparativamente, o sea, competitivamente es bastante débil, especialmente en escenarios cooperativos. En las fiestas, ¿vale? En las parties, ¿vale? En los equipos de Geo, se me cae la silla. En los equipos de Geo, el apoyo que brinda Zongli, ¿vale? O sea, lo que hace de support Zongli, es mucho menos eficaz que otros personajes Geo que hay actualmente en el juego. Lo que le otorga un valor bastante bajo a este personaje de 5 estrellas. Exactamente, aquí lo dice, especialmente considerando que es un personaje de 5 estrellas. Y en el modo de un jugador, Zongli no es muy compatible en grupos con efectos que no sean de Geo, ¿vale? Esto sí que es verdad que si tiene el Geo, se nota, pero si no el Geo, no. Porque ya sabéis que si ponéis estructura al Geo al absorber el poder de Zongli, está Chachi Pistachi, ¿vale? Esto sí es verdad, por lo que lo he podido comprobar con Geo, se nota que como que lo usan más, es más optimizable. Sobre todo porque si tienes el portal, por ejemplo, de Ningguan más el pilar de Zongli, la ulti la tienes cada nada, literalmente, aunque tú tengas a Ningguan equipada. Vale, basándose en eso, lo que han visto es que hoy van a meter esta actualización donde van a hacer que su habilidad Dominus Lapidus, o sea, su habilidad de mantener, cuando tú tienes ese escudo, ¿vale? El escudo que tienes cuando haces esa E mantenida, que ahora va a ser lo que vas a usar siempre. Ya no vas a poner un pilar automáticamente, siempre vas a coger escudo. Lo que va a hacer ahora, ¿vale? Lo que hacía era poner el escudo, ahora lo que va a hacer es que mientras tengas ese escudo, ¿vale? Yo me imagino que si cambias de personaje, también lo puede tener tu otro personaje, porque siguen manteniendo ese escudo, dentro de ese radio, que cuando el enemigo se acerca a ti, como estáis viendo aquí, no tiene ese debufo, y ahora se acerca un poco y sí que le vienen las flechitas hacia abajo. Lo que va a hacer es que todas las resistencias elementales y físicas disminuirán un 20%. Esto es ya más parecido a lo que teníamos antes del nerf que vino con Songly. Ya sabéis que el nerf que vino con Songly de salida era que duraba más lo que es la petrificación y con el estado de petrificación lo que añadía era que recibían más daño físico y geo los enemigos que estaban petrificados. Ahora ya solo petrifica y en súper poquito tiempo. Pues lo que están haciendo entre los cambios anteriores con escudo, geo y todo eso, con las resonancias de geo, que o sea, resonancias no, sino las sinergias de equipo de geo, están haciendo que se parezca a lo que era la ulti, pero lo están rompiendo más porque no es solo con la ulti, es casi constante entre unas cosas y otras, ¿vale? Entonces yo creo que este cambio no es que lo coloque en un personaje tier super S, ¿vale? Como está Venti, que es un personaje casi OP del juego, ¿vale? Como está muchos personajes, ¿vale? No creo que lo coloque tan arriba, pero sí que ya por lo menos va a ser mucho más utilizado este Songly. Aquí vemos, por ejemplo, cómo baja la resistencia, por ejemplo, dice demostración de ajuste adicional, pantalla de área de disminución de resistencia de escudo de Jade. Versión de prueba no implica el producto final, ¿vale? Aquí vemos el daño que está haciendo este escudito y aquí vemos lo que va metiendo todo el rato, ¿vale? Como va a ir viendo, va metiendo más porque está dentro de ese rango, ya veis las flechitas hacia abajo y va metiendo más daño de geo. Aquí lo vemos, por ejemplo, con Fizzle, ¿vale? Con el pajarito que va metiendo sus descargas. Aquí vemos que va metiendo todo el rato 2600, 2600, 2600 y aquí 2200, 2200, 4000 y pico, pero porque eso es crítico, ¿vale? Podían haberlo, bueno, aquí 4900 que también ha hecho crítico. Como digo, disminuye toda la resistencia de todos los elementos, así que va a estar bastante bien. Sobre todo, sobre todo, ¿dónde se utiliza esto, Nexer? Esto se va a utilizar, ahora sí que sí, como support, porque tú vas a tener a tu Zhongli con ese escudo, vas a cambiar a tu personaje carry, ¿vale? De daño físico seguramente, como puede ser Razor, que va a venir muy bien con Razor. Puedes hacerlo con Ningguan, aunque no sea físico, porque este se va a llevar mucho con Ningguan. Ningguan, con estos cambios que va a sufrir Geo y va a sufrir Zhongli, va a ser uno de los mejores personajes de 4 estrellas DPS. Yo a mi Ningguan, para mí, ya me parece uno de los mejores personajes de DPS. La llevo de carry ahora mismo y mira que tengo a Diluc, pero es que me gusta mucho Ningguan. Pues ahora lo va a ser mucho más. Vamos a seguir leyendo por qué le pasa la cita. Dice, ahora se proporcionará una explicación más detallada, aunque yo lo he detallado bastante, pero aquí dice, el efecto original hace que la energía de Geo cercana explote, provocando los siguientes efectos. Crea un escudo de Jade, la absorción de daño de escudo se basa en la vida máxima de Zhongli, tiene un 250 de absorción de daño Geo. Además, haces daño área de Geo, esto es el ataque mantenido, ¿vale? La explosión esa que haces. Y si hay objetivos cercanos con el elemento Geo, drenará una gran cantidad de elemento Geo de un máximo de 2 objetivos, ¿vale? Este efecto no causa daño, ¿vale? Efecto después del ajuste original, o sea, es lo que vimos en el parche pasado, ¿vale? Vamos a... lo que hace esta habilidad en el parche pasado, o sea, lo que sabíamos del buff de Geo, ¿vale? De Zhongli. Dice, si aún no se ha alcanzado el número máximo de estelas de piedra, o sea, si los pilares se creará un pilar de piedra, o sea, ahora cuando mantenemos pulsado se crea automáticamente un pilar, igual que si lo pulsásemos en vez de mantener. Crea un escudo de Jade que tiene absorción de daño que se basa en la vida máxima de Zhongli y tiene un 150 de daño físico y absorción de daño elemental, o sea, aquí ya le está subiendo un 150% de daño físico a Zhongli. Y además hace lo mismo de antes, ¿vale? Pero ya tiene menos escudo, ¿vale? Ya no tiene un 250 de Geo, ahora es un 150 de daño elemental y te aumenta daño físico, ¿vale? Porque aquí no pone escudo, dice que tiene un 150 de daño físico y absorción de daño elemental, no que te cubra de daño físico, es lo que quiero entender, ¿vale? Y lo que entendimos la antigua vez. Y ahora dice que después de este nuevo ajuste, si aún no se ha alcanzado, esto es lo mismo de antes que pone un pilar y crea un escudo de Jade que la absorción del escudo se basa, esto sigue igual, y cuando el personaje esté protegido por el escudo de Jade, o sea, es el escudo que nos ponemos al mantener la habilidad elemental, los oponentes dentro de un radio establecido tienen todas las resistencias elementales y físicas disminuidas en un 20% y esto no se puede acumular. ¿A qué se refiere con el efecto no se puede acumular? El efecto no se puede acumular seguramente se refiera a que el escudo, porque claro, el escudo, vale, lo que se puede referir es que el escudo te dura, que yo sepa, más de lo que tarda en recargarse la vida. Yo lo que me imagino es que si haces dos veces el escudo, por decirlo así, no se acumula, lo que sería que no es un 40%, aunque porque solo tienes un escudo activo. Yo creo que sería algo así, de todas maneras, yo quiero que me digáis vosotros qué os parece todo esto, así que nos vemos en el siguiente vídeo, dejar un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, y yuho, yuho, botella, guerra. ¡Hush!